Minutos para hablar de enseñanza y del ámbito educativo en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Albacete, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Tenemos ya la oportunidad de conversar con Martín Navarro, vicepresidente del Sindicato Mayoritario de Enseñanza, AMPEN, en Albacete. Buen día y gracias, sobre todo, por atender esta llamada. ¿Qué tal está? Hola, buenos días. Pues estamos trabajando y viendo en los procesos inmersos que ahora mismo están, sobre todo, interinos, esperando procesos que afectan al profesorado sobre la movilidad, con cursos de traslados y ya cerca de final de curso. Desbordados, entonces. Un poquito de trabajo, sí. Mes de junio, curso educativo 2013-2014, que está ya muy, muy próximo a tocar su fin. Desde AMPEN, si tuvierais que ponerle una nota, ¿cuál sería y qué primer balance hacéis de lo que ha dado de sí este año lectivo? Pues, haciendo un símil pedagógico como estás haciendo referencia, pues, de momento, la consejería estaría suspensa. Tendría que repetir curso, porque este curso, la verdad, que no ha sido mejor que el anterior. Seguimos en una espiral de recortes. Sigue manteniéndose lo que ha perjudicado más a este sistema, que es el Real Decreto 14-2012, que afectó fundamentalmente al aumento de las ratios, que son los alumnos por aula, subiendo proporcionalmente a 30 alumnos infantil primaria, 35 secundaria, 42 bachilleratos. El aumento del horario lectivo de los profesores y la no cobertura de bajas, como se venía realizando, de una manera, pues, más regular en función de las ausencias del profesorado. Eso, sin duda, es lo más significativo y lo que más merma la calidad del sistema educativo. De todos los inconvenientes que os habéis ido encontrando en el camino, sobre todo en este último tramo de tiempo, ¿cuáles han sido y cuáles siguen siendo las principales quejas del colectivo docente a nivel regional y provincial? Aquellos que os llaman, pues, denunciando situaciones o problemas, ¿en qué, sobre todo, coinciden? Pues, coinciden, sobre todo, estos cambios que hacía mencionante, ha supuesto una pérdida de trabajo de unos 5.000 puestos en toda la región a lo largo de esta legislatura. Esto ha generado, principalmente, pues, la pérdida de apoyos que recibían los alumnos con ciertas dificultades o con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, refuerzos que se realizaban, desdobles de grupos que eran numerosos y ahora aún son más numerosos y no existen esos desdobles. Y, sobre todo, de cara a las sustituciones del profesorado. Este Real Decreto introdujo una nueva modalidad de sustitución que impedía sustituir a aquellos docentes que tenían bajas inferiores a 15 dialectivos. Eso supone que hasta un profesor que no tenga o que no falte más de tres semanas no va a ser sustituido, con lo cual puede haber clases que estén dos o tres semanas sin el profesor titular de esa clase o de esa especialidad y que tiene que ser sustituido por el resto de compañeros que están sobrecargados ya de por sí de trabajo. Ese es uno de los temas principales. También afecta la intranquilidad que tiene el profesorado al ver peligrar su puesto de trabajo, por ejemplo, funcionarios de carrera, que pueden ser, bueno, que son suprimidos ya, que se le ha suprimido su puesto de trabajo o que, por falta de horario en el centro, pueden ser desplazados. Este año, por ejemplo, en el acto público podemos contar que va a haber unos 150 suprimidos en la provincia de Albacete, gente que no tiene destino, que se le tiene que adjudicar en un acto público, o gente que, al final de curso, por falta de horario, porque o bien se agrupa dos clases que pueden tener 15 alumnos y otra clase con 14, juntar a 29 alumnos y desplazar a un profesorado por falta de horario. Ese es uno de los mayores miedos que existen, también provisionales, que son gente que no tiene una plaza definitiva, aprobó la oposición en el año 2009 y todavía siguen sin tener un destino definitivo. No han conseguido todavía destino y, con lo cual, tienen que ir a los actos públicos y se ven obligados, perteneciendo a la provincia de Albacete, a tener que irse a Toledo o Guadalajara porque no tienen un puesto de trabajo aquí. Esos, sobre todo, son los mayores problemas. Además, haciendo también un poco mención al tema del bilingüismo, que desde luego ha generado que la movilidad del profesorado también se complique al pedir de un día para otro un nivel lingüístico que hasta entonces no se solicitaba. Ya que ha sacado este tema, ¿cómo juzga en el fondo y en la forma la apuesta que se está haciendo por el bilingüismo tanto en lo que concierne al alumnado como también al profesorado? A ver, sin duda esto hay que ponerle unos calificativos claros, que es el fracaso de improvisación y medida política. Esto simplemente es un poco cara a la galería, como decimos y siempre hago mención a esto, el poner un cartel en la puerta del colegio que diga sección europea o sección bilingüe. Esto realmente en una legislatura no se puede alcanzar, un problema bilingüe real. Primeramente porque no se ha formado al profesorado. Se ha sacado un curso de unas 30 horas de formación, 30 horas, y con eso se ha dejado en lista de espera a 6.000 docentes en toda la región, 1.200 en la provincia de Albacete. Es decir, no tienen capacidad de formar al profesorado, entonces es imposible que en cuatro años esto esté en marcha. No se ha formado tampoco la gente que ahora mismo sale titulada de las universidades, no se ha empezado por la base, como decimos, se ha empezado la casa por el tejado. Lo primero que tiene que formar es la gente que sale de la facultad de educación con un nivel lingüístico, que es un B2 del marco común europeo de referencia de las lenguas. Ese marco mínimo ya tienen que salir los docentes formados desde la facultad de educación, no terminar su carrera de grado de educación primaria o infantil, y después pagarse, aparte de su carrera, ese título que se le exige para ir a plazas bilingües. Es decir, no se puede formar un sistema en el que el propio profesorado tiene que formarse después de terminar la carrera. Eso tiene que ir implícito en la propia carrera. Y también formar al profesorado que ya está en los centros. De un día para otro esto no se puede conseguir, porque es una utopía. Es imposible de llevar a cabo. Lo que tienen que hacer, sobre todo, y en la opinión del sindicato AMPE, es crear cupo o plazas por encima de lo que hay en las plantillas, haciendo una inversión suficiente, una inversión económica. Es que queremos hacerlo todo reduciendo con época de recorte y de repente, de un día para otro, crear un programa que sea exitoso. No lo va a ser. Va a ser un absoluto fracaso. Martín, el consejero Marcial Marín ha defendido en reiteradas ocasiones las iniciativas que se han seguido en los últimos tiempos, tanto en lo que se refiere a personal docente como a centros educativos. Ha asegurado, por ejemplo, que no se ha cerrado ninguno o que, por el contrario, se abren más. Y no sé qué valoración hacéis vosotros de estas y otras cuestiones directamente relacionadas con ellas. Pues, mire, me resulta paradójico escuchar esto en boca del consejero de Educación. Me gustaría, sobre todo, que dijera qué centros se han abierto, porque los centros que se han abierto hasta ahora han sido centros concertados. Es decir, no matiza y comenta, por ejemplo, que el curso pasado, en este curso actual, se han cerrado en la provincia de Albacete 28 unidades de centros públicos. Esto quiere decir que, a lo mejor, en un centro, para que la sociedad conozca bien cómo funciona. Si había dos clases con unos ratios o alumnos por aula que podían juntar en la ratio máxima, que ahora están en 30, lo han hecho y han eliminado un aula. Eso es lo que es cerrar aulas de centros públicos. Pues, si cerraron 28. Frente a las tres aulas de centros concertados en la provincia. Es decir, 28 de centros públicos que se han cerrado frente a tres de la concertada. Y tres que, además, solo son de Elche de la Sierra, concretamente. Es decir, que no se puede decir que se esté manteniendo, porque, si no, esos centros no deberían de haber cerrado esas aulas. Y lo primero que tendría que hacer es recuperarlo. Tampoco habla de que en la escuela rural, antes, con cuatro alumnos, se mantenía una unidad y el consejero lo subió a 10 u 11 para que se mantenga. Con lo cual, también cerró una serie de localidades de la escuela rural que antes estaban abiertas. Con lo cual, no se puede hablar de una situación de normalidad mientras que no se reviertan esos recortes que se han producido. El consejero defiende estas cuestiones como una base para mejorar la calidad del sistema educativo y abogar por la excelencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo valora lo que se está haciendo, sobre todo en la lucha contra el fracaso y el abandono escolar? Pues, la verdad es que mi impresión y la impresión del sindicato, AMPE, no es positiva. Lo primero, si quiere excelencia, que vuelva a las ratios, a los alumnos por aula, la situación de partir. Bien, que vuelva otra vez a infantil, primaria, 25 alumnos, 30 en secundaria, 35 en la ESO y aún así deberían de estar más bajos. Eso es lo primero, devolver el horario lectivo al profesorado que ahora mismo está sobrecargado a la situación inicial. Que el profesorado, aparte de dar horario lectivo, que son las clases, esfuerzos, apoyos, también tiene que programar, coordinarse, hacer proyectos. Es decir, que hay un trabajo extra que también tiene que realizar y que forma parte de su horario. Que cubra las bajas automáticamente el día que se producen. Es decir, eso son medidas de excelencia. El apoyo, el refuerzo, el desdoble. El no imponer una ley de educación como es la 11, igual que el anterior gobierno impuso la ley sin consenso, que desde luego no es la medida de excelencia o de progreso educativo que buscan nuestros centros ni nuestros profesores. Desde luego porque una ley sin consenso, como ha surgido esta ley, lo que no va a provocar desde luego es la excelencia. Es una lucha política que hará que esta, que es la séptima ley de la democracia, genere posteriormente otra ley educativa sin consenso y así crear en el debate educativo y que se pierdan lo que realmente son los problemas de base que afectan a todos los centros. El próximo curso arranca precisamente la aplicación de la 11 en ciertos tramos educativos. ¿Se ha adaptado el horario? Por ejemplo, en primaria, no sé con qué perspectivas lo afrontan desde antes. Pues la verdad es que la implantación de la 11 lo primero que voy a decir es que no es una ley que nazca en sí como otras leyes educativas han surgido, como con un articulado propio. La 11 es una modificación parcial de la LOE. Eso es lo primero que decir. La LOE no se ha derogado. Se ha modificado parcialmente. Sigue estando en vigor junto a la 11. Con lo cual, no es la reforma integral que buscaba reducir esas elevadas tasas de fracaso y abandono escolar, que son los que estaban ahogando y que en los estudios internacionales siempre ponen a España en la cola de los países europeos. Esta no es la solución que se busca. Por ejemplo, el año que viene, por poner un ejemplo que la gente pueda entender, en primero, tercero y quinto se entrará en vigor la 11, mientras que en segundo, cuarto y sexto estará la LOE y los decretos de desarrollo LOE en vigor. Es decir, una mezcla de leyes educativas que imagínate el caos que puede suponer en centros rurales en las que hay una mezcla de alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto en una misma aula. A unos niños que le dan conocimiento del medio y a otros niños de ciencias sociales. A otros niños tienen una serie de horarios y el otro tiene otra serie de sesiones. Es decir, eso desde un punto de vista pedagógico es caótico. Y esto está ocurriendo cada vez que hay un cambio de gobierno porque son incapaces de llegar a un pacto de mínimos en la educación, que es algo básico. Desde luego que tienen que haber cambios en la ley educativa, no nos gustaba ni la LOE ni nos gusta la 11, tiene que haber una ley que surja desde el consenso de los principales grupos políticos, de los agentes sociales, los sindicatos. Tiene que haber un acuerdo en algunos puntos en los que podamos llegar y alcanzar. Y a partir de ahí, desde luego, tendremos la base para poder alcanzar una educación de calidad. El pasado verano se ponía en marcha un cuestionado programa abriendo caminos que sufrió críticas y que este año se reedita, además ampliado en beneficiarios. ¿Es un acierto seguir en esta apuesta? A ver, esto tiene siempre una doble lectura según cómo se quiera enfocar. Estos realmente son como clases partículas de verano para los alumnos que no han alcanzado los logros educativos a final de curso para intentar titular y bajar a final en septiembre si consiguen superar las asignaturas, conseguir más titulados en la educación secundaria. Esto es lo que realmente busca este programa, son clases particulares. La verdad, se llama abriendo caminos por ponerle, como solemos decir, un nombre comercial. Pero realmente la solución es poner el parche al final o desde un principio apostar por los apoyos, esos dobles, refuerzos a los alumnos que van teniendo problemas o una vez que han llegado al final y han llegado esos problemas a suspender en ciertas materias, darles clases particulares para que las puedan recuperar. Realmente entendemos que esto tiene que ser desde la base, no hacer recortes, mantener al profesorado que estaba en las aulas dando esos apoyos, esos refuerzos y, como decía antes, que nos olvidamos siempre de las leyes educativas que esto es algo que siempre está sufriendo el debate, crear una ley educativa estable y con un pacto de mínimos entre los principales partidos. Martín, antes de concluir, quiero preguntar tu opinión sobre esas palabras que un poco conmocionaron o cuando menos sorprendieron a la gente la pasada semana por parte del ministro Bet, que apuntaba un posible copago en educación no obligatoria. Esto muchas veces ocurre como cuando también lanzaron el mensaje de una prueba de inglés previa en las oposiciones o de nuevas tecnologías o que cualquier licenciado pueda opositar en enseñanza. Es decir, entendemos que muchas veces se lanzan mensajes bomba para ver cómo repercute. Desde luego que somos contrarios al tema del copago. Entendemos que ya la educación es gratuita en sí porque lo estamos pagando todos con nuestros impuestos y lo que va a generar es un debate que va otra vez a ser cortina de humo de los verdaderos problemas reales que están teniendo la educación en este momento que desde luego sería devolver a las aulas a los profesorados que injustamente se despidió por ese aumento de ratio de alumnos por aula y aumento del horario lectivo cubrir las bajas de una ley educativa de pacto de mínimos que es la base. Cuando partamos de ahí y nos olvidemos de estas cortinas de humo entonces estaremos hablando de ir en la buena dirección hacia una calidad educativa de verdad. También aprovecho también estos momentos para decir que si hay algo positivo que la gente también tiene que tener la tranquilidad de que en la educación pública contamos con los profesionales mejor formados y los más capacitados y que si por algo ahora mismo se puede decir que hay algo positivo que lanzará la sociedad es primero la vocación de los docentes y la profesionalidad de los mismos que están sacando para adelante la educación pública en una época de tantos recortes y de tantos años que se le ha querido hacer. Por supuesto que sí. Con ese mensaje concluimos. Martín Navarro vicepresidente de Ampenalbacete muchísimas gracias por estos minutos por este repaso a lo que ha dado desde el curso y a las principales reivindicaciones que desde hace ya tiempo viene haciendo el colectivo de la enseñanza. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.